Queridos compatriotas, quería contarles que hace como un mes, nos emborrachamos huevones. La noche a las 10 todavía tenía guayabo. Me tomé un sancocho de res y el hijo de fruta me sabía ajiaco. Cuando me lo tomé, yo sentía como salados los huevos. Entonces yo dije, esto tiene mucha sal, mucha sal. Hemos venido analizando la poca sazón y lo hemos hecho en particular con mi suegra. Pudimos comprobar que el problema de los huevos le había pasado a este man, Juan Manuel Santos. No sé qué pasó con las pelotas o con mis huevos. Juanma, ¿qué te está pasando? Hijito, ni por el putas o por el putas voy a dejar que usted entregue el país. No se ponga a dar chiquito, ponga los huevos de la democracia. Estoy berraco con usted, le voy a dar en la cara, marico. No puede pasar que todo el mundo se burle de usted. Así que entonces, amárrese los calzones y deje de boletearse. Y mucha suerte, pechurrias. Y buenas noches.